La isla de Kirk, en el Adriático, dio la bienvenida a 200 equipos de dos personas al Four Islands MTV Croacia 2024 el martes 16 de abril. La carrera por etapas en bicicleta de montaña de la Epic Series de cinco días comenzó con un prólogo de 12 kilómetros del que salió victoriosa la pareja del Orbea Lead Speed Company y el equipo Buff Megamo Women. Lucas Baume y George Egger iniciaron así una inmejorable defensa del título croata, mientras que Janina Wust y Rosa Van Dorm agregaron una victoria de etapa para el equipo Buff Megamo en la carrera femenina de la UCI después de que sus compatriotas masculinos tuvieran que conformarse con el segundo y tercer lugar detrás de los vencedores masculinos del día. Pero centrémonos ya en la primera etapa. Nicola Taffarel y Máximo Rosa del equipo Metalúrgica Veneta MTV Pro Team 1 respaldaron una sólida actuación en el prólogo con un excelente desempeño en la primera etapa para arrebatar los maillots amarillos Chiovita a los favoritos previos a la carrera Orbea Lead Speed Company. En la carrera femenina de la UCI Janina Wust y Rosa Van Dorm del Buff Megamo reclamaron su segunda victoria consecutiva en etapa extendiendo su ventaja a tres minutos y 26 segundos en la clasificación general. Kirk tiene el honor de albergar dos etapas del Four Islands MTV Croacia en 2024 y también ofreció drama por segundo día consecutivo. Después de las dificultades de Bulls Mavericks en el prólogo fue el turno del equipo Buff Megamo 1 de sufrir contratiempos mecánicos. El equipo Metalúrgica Veneta MTV Pro Team 1 aprovechó la oportunidad creada por la ausencia de Wood Aleman y Pablo Rodríguez Guede del grupo líder para distanciar tanto a Orbea Lead Speed Company como a Aclimatiza Totemi Caverti 2. De esta manera los italianos pudieron conquistar el mailloto amarillo. Mientras tanto las mujeres de Buff Megamo tuvieron un día mucho más sencillo y extendieron su ventaja con el maillot naranja Chiovita. Al igual que en el prólogo esta primera etapa comenzó y terminó en Vashka en Kirk. Su ruta de 72 kilómetros incluyó 1530 metros de ascenso lo que se hizo más difícil debido a secciones embarradas que complicaron aún más la naturaleza técnica de los senderos con rocas y raíces resbaladizas. La mañana fue fresca pero la carrera estuvo al rojo vivo desde el principio ya que los seis mejores equipos masculinos de la UCI estaban separados por menos de 60 segundos. Dentro de los primeros 15 kilómetros del día el campo se dividió en contendientes y perseguidores. El equipo metalúrgica Veneta MTV Pro Team 1 estaba ansioso por ayudar a Buff Megamo 1 a establecer un ritmo frenético que sólo Orbea Lead Speed Company y Climatiza Totemi Caverti 2 pudieron seguir. El grupo perseguidor fue liderado por Hans Beckin y José Díaz de Buff Megamo 2 junto con Simon Schneller y Axel Rodil Cortinat de Bulls Mavericks y Pierre Villar y Theo Dupras de Hexatry. El segundo grupo en los senderos pudo mantener la distancia con los líderes en los descensos pero cada vez que la ruta ascendía Nicola Taffarel y Máximo Rosa con Wood Aleman y Pablo Rodríguez Guede lograban sacar unos segundos más. Lucas Baum confesó más tarde que no había tenido su mejor día. La victoria de Taffarel y Rosa por 57 segundos sobre Baumieger coloca al equipo metalúrgica Veneta MTV Pro Team 1 en una ventaja de 36 segundos en la clasificación general. Miguel Muñoz y Luis Martínez de Climatiza Totemi Coverti 2 están en tercer lugar a 2 minutos y 13 segundos con Buff Megamo 1 y 2 en cuarto y quinto lugar respectivamente a 2.50 y 2.54. Igualmente felices con su actuación estaban las líderes de la carrera femenina de la UCI, Wust y Van Dorn. Las mujeres de Buff Megamo habían establecido una ventaja temprana y la habían aumentado sin cesar a lo largo del día. El esfuerzo en solitario de 65 kilómetros de Wust y Van Dorn las llevó a ganar la etapa con 3 minutos y 12 segundos de ventaja sobre Mónica Calderón y Merichel Figueras de Cannondale y SB Sport. Detrás de los dos primeros equipos se libra una batalla por la tercera posición entre los equipos 8 Capital y Kova. Las eslovacas Janka Kesec-Stevkova y Martina Krajulkova pasaron gran parte de la etapa a solas en los senderos hasta que Daniela Hofler y Alessia Nye las alcanzaron en los últimos kilómetros. Los resultados del día significan que las mujeres de Buff Megamo lideran y que tenemos a Cannondale y SB Sport a 3 minutos y 26 segundos en la clasificación general. 8 Capital y Kova pueden estar 6 minutos más atrás pero sólo están separadas por 10 segundos. Más abajo en las tablas de tiempo en sexto lugar en la general Canyon City Pure Human Power está reenfocando sus energías. La belleza y la aventura del Four Islands MTV Croacia continuarán en la segunda etapa cuando la carrera salta de isla en isla hasta Cres. La etapa de 84 kilómetros incluye 1.880 metros de ascenso y es la reina de la carrera de 2024. También cuenta con el icónico inicio en ferry en el puerto de Merag antes de enfrentarse a los senderos de Cabras a lo largo de la espina dorsal de la isla y terminar en la ciudad de Cres. 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 Cres.